hola a todos bienvenidos a mi canal y tenemos el paquete número 13 valor de más de 2000 dólares y pagas únicamente 879 apártalo con 220 y vamos a ver qué es lo que contiene traemos lo que es el sartén eléctrico de 13 recuerden que el eléctrico es bonito porque lo podemos llevar a donde quiera que nosotros salgamos de viaje y es muy práctico y muy amplio también recuerden que también tenemos nuestras guantes de silicón para cuando agarramos nuestras ollitas igual no nos quememos o no agarramos un trapito estos guantes son muy esencial para nuestra cocina también tenemos lo que es la plancha doble esta plancha doble eléctrica como pueden notar podemos hacer así como se ven los huevitos estrelladitos el tocino el pan el hot cake lo que ustedes quieren y como les vuelvo a recargar es práctico porque es eléctrico lo llevamos a donde quiera que vayamos y no puede faltar también nuestro sartén para la estufa para hacer ya sea huevitos a la mexicana unas papas a la mexicana un cualquier tipo de guiso que ustedes quieran hacer lo pueden hacer recuerden que si les gusta la antiadherente es perfecto también no puede faltar esta ollita que tiene también su tapa de silicón trene un orificio donde podemos derramar líquidos y cosemos pasta o si hacemos un atolito recuerden que es de tres cuarto y tiene su agarradera de buena manera también nuestra plancha redonda esta plancha redonda podemos hacer bistec podemos hacer cualquier tipo de guiso coser nuestros vegetales esta no tiene rayitas es plano así que podemos hacer cualquier tipo de comida que queramos también lo que es nuestra olla de silicón de 7.5 también tienes también sus orificios para derramar líquido podemos hacer nuestro caldito de pollo nuestro caldito cualquier tipo de caldito de sopa lo que ustedes quieran y recuerden al hacer su compra yo siempre les doy un obsequio que es esta fabulosa planchita totalmente gratis si no quieres esta tú llámame y te lo puedo cambiar por cualquier otra cosa que quizás a lo mejor no te he dado así que ya sabes recuerda el paquete número 13 valor de tan solo 879 es el paquete 13 y apártalo con 220 y el resto 80 de 82.37 espero tu llamadita hasta pronto y y y y y y